Buenas gente, quiero saludar a todos los suscriptores que apoyan el canal, también agradecerles porque dejan su like y comentan en el vídeo, esperemos que el canal siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias, mañana ya estará disponible, la insignia de Supergolf, dicha insignia nos servirá para obtener el accesorio de alas. Las tarjetas de crédito Visa, estará llegando, próximamente a Roblox, y se han filtrado, algunos accesorios y ropas, se desconoce, si esto tendrá su propia experiencia. La cuenta oficial del RB Battles, ha publicado, dos piezas más, del rompecabezas, y viene junto a un texto, que ya fue traducido. Louvoo regresará, a Roblox, y según Event Hunter, habrán tres paquetes gratis en dicho evento, se desconoce, que paquete será exclusivo, así que atentos, a los noticieros. La experiencia de Nickeland, ha sacado, varios emblemas con temática, navideña, para su próxima actualización, por ahora, no hay accesorios filtrados. Roblox ha agregado, varias áreas seguras al dispositivo. Dichas áreas, son una región que no incluye alguna barra superior, y tampoco incluye muescas, o agujeros de cámara. Ha salido, una nueva pista o emblema, en la experiencia, de Shopping Wars, para obtener, el VI de Sabrina. Te dejaré un link, en la descripción, para que veas, cómo se obtiene. Se han lanzado, nuevos accesorios de Carly Eclos, al catálogo de Roblox. Aún están fuera de oferta, pero seguramente valdrán Robux. Eso es todo gente, cuídense. Vamos a seguir. A seguir.